Otra vez Pablo Edil dándole unas nuevas ideas y tutorial, en este caso para bloquearla, inhabilitar la pantalla o bloquearla y evitar que los estudiantes tengan el audio así ellos deseen, silenciarlos a todos de otra manera, pero silenciarlos definitivamente sin que ellos tengan la opción de querer habilitarse su audio. Nosotros le damos en el panel de control, en invitados, para saber a quienes tenemos, en la parte de abajo nos dice silenciar a todos, le damos silenciar a todos y nos sale un recuadro que dice permitir que los participantes reactiven su micrófono, lo dejamos en blanco el recuadro y le damos continuar. ¿Cómo evitamos que los participantes escriban o garabateen la pizarra cuando la estamos compartiendo? En el panel de control nos sale las letras más y tres puntitos echaditos, apretamos los tres puntitos y le damos inhabilitar a la anotación a los participantes. Pero María del Mar en la otra parte no puede hablar por más que ella quiera, puede solo levantar la mano si ella desea o dar un toque con la mano como se dice en Zoom, en la aplicación Zoom, dar un toque con la mano. Pero yo deseo que los estudiantes participen en la clase por algún motivo, entonces yo de nuevo aprieto silenciar a todos, marco la opción permitir que los participantes reactiven su micrófono y continuar. Y de esta manera le digo, querida estudiante, active su micrófono y ella ha podido reactivar de nuevo su micrófono. Gracias María del Mar, eso es todo por hoy. Ya profe, gracias a ustedes.